La falta de precipitaciones está provocando la peor sequía en décadas en Chile. Las condiciones de la nación sudamericana se están volviendo cada vez más adversas para los sectores productivos y la escasez de agua afecta tanto a la población como a la biodiversidad. En Chile el fenómeno de la sequía no es nuevo, pero desde 2019 la falta de precipitaciones se ha hecho más evidente, sobre todo en la zona central del país suramericano. En 2019 hubo una condición que escapó a la tendencia o a la condición que venía ocurriendo de déficit de 30-40% de precipitaciones y ocurre un año en que ha ocurrido solamente otras tres veces durante el siglo en que hubo un déficit de cercano a un 80% de las lluvias. Eso ya es tremendo, estamos hablando de que algo se podría clasificar como una hiper sequía. Y esa condición del 2019 es algo que solamente durante los últimos 120 años, ha ocurrido el año 1924, el año 1968 y el año 98 y ahora el 2019. La escasez del agua es otro de los claros efectos del cambio climático, pero según expertos la falta de lluvias tiene una explicación científica que va directamente vinculada al calentamiento global y que afecta significativamente a la biodiversidad. En este caso ha sido más pronunciado y hay un factor que tiene que ver con el cambio climático también, que es que al aumentar las temperaturas, las mismas corrientes que vienen del océano Pacífico, digamos hacia el norte, se encuentran con un gran centro de alta presión o de alta temperatura que impide que pasen los centros de, digamos, las corrientes que van a permitir que haya precipitación en estas zonas. Entonces hay también un efecto del calentamiento global que va a seguir sucediendo, digamos, en el tiempo. La geografía que posee Chile está caracterizada por bordes costeros a bajas alturas, áreas áridas y espacios propensos a la desertificación, además de zonas urbanas con problemas de contaminación atmosférica. Para 2040 se proyecta que Chile sea uno de los 30 países con mayor estrés hídrico del mundo. Brangela Romero, CGTN en español, Santiago de Chile.